Eva y Hermoso salió, se iba pa' la capital, quería servirle al gobierno, cuando lo pudo lograr, se recibió en la academia como agente federal. De comisión lo mandaron, a Rosalio Sinaloa, a combatir delincuentes que andaban en esa zona, ayer comandante Teatro empezó su trayectoria. Cuando cumplió su misión, a Culiacán lo mandaron, y como jefe de grupo, de judicial del estado, a combatir traficantes que había por todos lados. Como no aceptó venderse, que empezó su operativo, y en un fuente enfrentamiento, con la gente desalcido, se agarraron a balazos, quedando muertos y heridos. En aquel enfrentamiento, salió el cheato malherido, murieron seis judiciales, y la gente desalcido. Manuel alcanzó a escaparse, por poco desconocido. El coche lo coordenó, que el cheato se lo quebrara, en el Silao Sinaloa, le tendieron una trampa, mataron al comandante, ya no se lo acompañaba. Valle, hermoso, Zamaulipas, tierra, que lo vio crecer, el se apellida Ramírez, su primer nombre es Abel, murió como los valientes, sufriendo con su deber. Gracias por ver el video.